Bueno, desgraciadamente hubo elecciones primarias, José Manuel, con quien ganamos esas elecciones primarias, desgraciadamente falleció tres días después. Y nosotros solicitamos, se han efectuado otras primarias en el latillo, pero desgraciadamente no se dieron. Ahora tenemos esta situación donde hay varias candidaturas, pero yo creo que el latillo no está muy claro. De verdad, todos los estudios de opinión apuntan hacia un mismo sentido y yo creo que... ¿Tres candidatos en unidad? Sí, tenemos tres candidatos en unidad. Estaturas de la Unidad, Acción Democrática, Voluntad Popular, en nuestro caso Primero Justicia y otras organizaciones. Y aquí lo que hay es que seguir trabajando. Trabajando de manera honesta, con un equipo de gente preparado, trabajando para la gente y por la gente. Claro, yo le preguntaba a otros candidatos que han estado acá, Elias, a propósito de la actual alcaldesa. Porque en su momento fue una... o se vendió, o la idea fue como una líder de la comunidad, como alguien que estaba identificado ciertamente con los vecinos y la gente apostó por eso. ¿Por qué creer ahora en ustedes? Y sobre todo lo digo porque son ustedes muy jóvenes. Los dos que se muestran en las encuestas más arriba son realmente jóvenes. ¿Por qué creer en ustedes? Bueno, yo llevo años trabajando en el municipio. Desde los 17 años estoy metido en política en el latillo y trabajé casi 10 años con José Manuel Hernández. Pero además nosotros somos un equipo que hemos demostrado que no llegamos a la elección meses antes para competir en una elección para la alcaldía, sino que tenemos un arraigo y una preparación para hacer lo que vamos a hacer. Nosotros somos un equipo de gente honesta, trabajadora y preparada que hemos demostrado con hechos lo que va a ser la proyección de nuestro gobierno municipal. Yo siempre lo digo, al final yo creo que todos los candidatos tenemos buenas propuestas y buenas ideas, pero de lo que se trata es de materializar esas ideas. Hay algunos que siempre se quedan en la retórica, en sueños. Nosotros hemos demostrado que podemos materializar esos sueños, que podemos concretar y solucionar los problemas de la gente. El latillo tiene que pasar la agenda política, de la diatriba política, y la nueva agenda debe ser las soluciones a los problemas de los vecinos. En principal, en primer lugar... ¿Es una diatriba entre opositores, Elías? Es un municipio claro y definitivamente opositor. El oficialismo no tiene aquí, sino una fuerza muy reducida, pero ese debate, esa diatriba, ¿por qué se desarrolla así? Más bien lo que se busca es la convergencia y la unidad. Claro, pero como todo, al no haber elecciones primarias, al no haber un mecanismo para elegir esa unidad, entonces, lógicamente, en los procesos democráticos surgen distintas opciones. Y eso es normal, a menos que la mesa y la unidad haya puesto como condición el tema de las primarias, etcétera. ¿Perdón? Si no hay insultos, es normal. No, bueno, nosotros hemos apostado siempre a la política de altura, a una campaña de respeto. Nosotros hablamos por nosotros mismos. Nuestra campaña ha sido hechos y no palabras, han sido acciones. Nosotros apostamos hacia el municipio seguro. Todas nuestras baterías están enfiladas a convertir el latillo en el municipio modelo de la seguridad. Y lo estamos haciendo con los mejores asesores de este país en esa área, como Fermín Mármol García, Javier Gorriño, el comisario Elisio Guzmán, la doctora Yajaira Forero, es decir, tenemos un equipo para hacer del latillo un municipio integralmente seguro. Pero siempre se habla de los primeros 100 días y las acciones que se van a tomar para esos 100 días. De ganar el 8 de diciembre, ¿qué le prometen a los latillanos? Es decir, para los primeros 100 días, ¿qué se supone que debería cumplir y que deberían estar los latillanos pendientes de que sea así y que se cumpla? Fíjate, van a ver un cambio drástico desde el día uno, pero además han visto un cambio desde la campaña. Nosotros hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer para consolidar un sistema de seguridad integral es influir sobre nuestro entorno. Nos van a ver recuperando calles, avenidas, espacios públicos, torrenteras, brocales. Pero además nos van a ver consolidando un sistema de información a tiempo real. Vamos a desarrollar una sala situacional. Esto va por fase a corto, mediano y largo plazo. Vamos a integrar todas las garitas de vigilancia. Porque acuérdate que en el latillo quienes más invierten en seguridad somos los vecinos. Casi el 80% del presupuesto de cada junta de condominio, asamblea de vecinos se va en vigilancia privada. Vamos a interconectar esas garitas de vigilancia a tres niveles. Cámaras de seguridad, botones de pánico y lo que llaman la radio policial. Y la eficiencia policial en este caso, que la gente se queja mucho, que es frágil. Si nosotros consolidamos un sistema de información, metemos a nuestros taxistas en ese sistema de información fácilmente a través de una frecuencia en la radio de los taxis. Y el tercer punto es la policía. El latillo solo tiene 183 funcionarios policiales. Muy poco. Debemos hacer que nuestra policía haga solo dos cosas, que es lo que debe hacer toda policía preventiva. La primera es que pueda tener un servicio de patrullaje 24 horas, coordinado, monitoreado a través del sistema de GPS. Pero, en segundo lugar, que tenga la capacidad de responder de manera inmediata frente a una situación de contingencia. ¿Hay presupuesto para eso, Elías? Claro que sí. Esto es socialmente viable. Porque siempre se ha dicho que el latillo no tiene dinero de nada. Y esa ha sido quizás la razón por la cual no se han hecho cosas. Ha habido dinero para algunas cosas y otras no. Aquí lo importante es priorizar. Mi prioridad es la seguridad. En el latillo se destina el 11% del presupuesto para el principal problema del 87% de los vecinos. Yo he dicho que en nuestro presupuesto el 40% se va a destinar a lo que es la seguridad integral. Con lo que tenemos, si se gerencia de manera honesta y se gerencia de manera efectiva, podremos hacer mucho más. Pero además yo no me voy a quedar con lo que tenemos. Pero ha habido deshonestidad en el manejo administrativo del latillo, en las diferentes... Bueno, eso lo digan los organismos competentes. Yo creo que se ha podido gerenciar mucho mejor. Y yo creo que se ha podido... Que los recursos deben llegar a donde tienen que llegar. Ahora te digo, yo no me voy a quedar solo con lo que tenemos. Yo voy hacia recaudar más. ¿Por qué la gente no paga sus tributos en el latillo? Por otras razones. Uno, no hay cultura de pago. Uno, porque hay una legislación, unas ordenanzas que más bien avalan, que premian el no pago de impuestos. Y son laxas. En segundo lugar, ¿por qué no pagan? Porque no confiamos en quien le estamos pagando los tributos. Entonces nosotros tenemos que generar confianza a través de una política de transparencia, de gobierno en línea, pero además de éxitos inmediatos. Que usted vea que el alcalde desde el primer día está ejecutando soluciones a los vecinos, que está trabajando en la calle con la comunidad. Y en tercer lugar, ¿por qué la gente no paga? Hay gente que está dispuesta a pagar. Pero no está dispuesta a calarse tres, cuatro días de trámite sacando una serie de papeleos. Nosotros vamos hacia la reducción al mínimo de los recados. Hacia el pago en línea. Hacia el pago en operativos, en sus comunidades, en donde usted pueda pagar con tarjetas de crédito, de débito. Esto se ha hecho en otros municipios. El latillo va hacia eso. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, nosotros debemos transformar la vocación de desarrollo del municipio. No es posible que el urbanismo se dirija hacia otorgar más permisos de vivienda. En el latillo no cabe una vivienda más porque no hay servicios para eso, porque no hay nueva vialidad para eso. Nosotros tenemos que empezar... ¿Por qué serán los permisos? ¿Hay algún negocio por detrás? Yo no lo sé. Pero ha habido una vocación durante 15 años de un desarrollo anárquico, de un desarrollo irresponsable de residencia, un desarrollo residencial. Nosotros necesitamos atraer empresas que contribuyan en el municipio. ¿Qué tipo de empresas? Te pongo el caso de Lenovo, la segunda contribuyente más importante del municipio. Una empresa en el área tecnológica que no molesta a nadie, no contamina, crea empleos de calidad y tributa muy bien para el municipio. Hacia la tecnología, hacia la cultura, hacia el turismo, van a venir inversiones al municipio. Claro, acá hay una pregunta, Lía, dice César Vázquez, buenos días. Mi pregunta es, de ganar la alcaldía, ¿cómo ayudar a los que vivimos en las zonas rurales? Ya estamos muy abandonados. El único candidato que tiene una propuesta específicamente para la zona rural, pero además tiene un comando de campaña específico en la zona rural, somos nosotros. Yo empecé haciendo política, y no era política, a los nueve años dando catequesis allá en nuestra zona rural. Yo veo con tristeza cómo vemos muchos de los muchachos que yo preparé a hacer la primera comunión, hoy son delincuentes, hoy están de ociosos por allí, perdiendo el tiempo. Lo primero, hogares de cuidado diario, para que las madres puedan salir a trabajar y dejar a sus hijos en hogares seguros, donde le cuiden a sus muchachos. Lo segundo, un sistema de salud a través de los hogares pronto-socorro, un sistema de salud primario, para prevenir enfermedades. Lo tercero, vamos hacia un proceso de reinserción de las personas, de los muchachos que han desertado el sistema de educación formal. A través de lo que son escuelas de oficio, artes de oficio. Esto lo vamos a hacer a través de un gran voluntariado municipal. Lo cuarto, vamos a llevar servicios públicos a la zona rural. El tema del agua, mira, no es posible que en la zona rural, que son personas con menos recursos, se pague más por agua que en una quinta, por ejemplo, en la comunita. Bueno, nos acabó el tiempo, pero en todo caso, muchísimas gracias. Rápido. Muchas gracias por habernos acompañado. El llamado a irlo a votar el 8 de diciembre es fundamental. Eso es correcto. Seguramente Sara hará lo propio también. Y mañana a protestar. Ah, mañana hay marcha. Eso es verdad. Contacto.